Te das manía de Brino No, Brino, nos peleamos, chicos Ya está Ya no estamos, chicos Ya Ya pasó Renji ya pasó, chicos O sea, ensuelten Porque ya pasó hace bastante O sea, es momento de soltar En la vida Y hay Enceptar Cuando nos dicen Que debemos cambiar Y dejas lejos Eh, ¿cuánto voy? ¿Dos noches? Ok, necesito carbón porque me voy a morir De un patatús No, Angie, ¿cómo? Angie, ¿qué? No ¿Cómo, Angie? ¿En serio, Angie? ¿Cómo? Angie, teniste de... No sé de qué color me dijiste Pero no voy a tener De ningún color que no sea azul Y si me tengo que tener un color Es para volver a mi color natural Así que no va a pasar por ahora Así que no me voy a tener de nada ¿Cómo, Angie? ¿En serio, Angie? Angie, ¿por qué? No, Angie ¿Por qué tan así, Angie? Ay, coño Voy a volar porque voy a perder la cama Chicos, Angie y Brie Están solteras hace bastante No, Angie, ¿cómo? Eh, perdí mi casa Perdí mi cama Y no voy a volver a tener una cama nunca Me distrajeron ustedes Me distrajeron ustedes No puedo creer, perdí mi casa No puedo creer que perdí mi casa Tan rápido Así como si nada Así como si nada Y ya está Y ya está El Así como si cada Lo echajajajajajaja Depíajajajaja Gracias.